Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y bueno bienvenidos a la primera sección de acuerdos de suscriptores Y bueno como siempre muchas gracias por haber entrado y muchas muchas gracias por todo el apoyo que le das al canal Y bueno como siempre aquí abajo en la descripción está un tutorial en el cual te enseño como me puedes enviar tu video por medio de Facebook Es lo mismo tanto para Android como para Apple, nada más si tienes iPhone pues descargas Drive O bueno sigue el tutorial, el chiste si ya sabes pues es nada más subirlo a alguna plataforma tu video Para que no pierda calidad compartirme el link a Facebook y para así yo poder descargarlo para que puedas participar en la sección Y bueno pues antes de empezar como siempre te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que subas Así que vamos con la intro Y bueno chicos pues el primer acuario es de Diego como pueden ver es un acuario bastante bonito plantado con pues plantas de bajo requerimiento Bueno de medio de unos requerimientos que es este Balisneria y Higrofilia Es un acuario bastante pequeñito, ha de ser de unos 30 litros Y bueno como pueden ver tiene una luz o una iluminación casera Y como pueden ver se le da de maravilla a la planta Y bueno pues hay muchos que veo muchos comentarios muchas veces que dicen que la iluminación está... O sea que no se les da la Balisneria por ejemplo o la cola de zorro Y que son plantas de muy muy fáciles cuidados Pues esto no siempre se debe a la luz Ok a lo mejor si son plantas de bajos requerimientos Pero igualmente esto no quiere decir que vayan a... O sea que las metamos en el acuario y se vayan a reproducir de buena forma Si no también debemos de ver y de tomar en cuenta que pues las condiciones de agua en el acuario estén bien Más que nada una buena filtración también va a conllevar al buen desarrollo de las plantas Entonces también en ese aspecto hay que tener mucho mucho cuidado Pero bueno en reglos generales está muy bien el acuario Y aquí van a vivir súper súper felices las especies que de hecho nada más tiene por aquí algunas hebritas Este acuario o en este acuario metería a lo mejor un cardumen Por ejemplo de unos tetracobre Unos 8 vendrían muy bien Y a lo mejor unas dos coridoras Y estaría... Sería más bonito el acuario más poblado Con un cardumen bonito Creo que quedaría muy bien Te lo recomiendo al 100% Y bueno pero en reglos generales está muy muy bien el acuario También tiene por ahí un filtro casero Así que también es bastante válido Pero bueno está muy muy bien el acuario Muchas felicidades Y bueno chicos el siguiente acuario es de Emilio Como pueden ver es un estanque bastante bonito Y bueno él lo tiene en su patio Es un estanque muy padre Me gustó bastante la decoración A lo mejor aquí yo lo que hubiera hecho es poner en vez de esa lona azul Hubiera buscado una negra Y se hubiera visto mucho mucho más bonito El estanque pero bueno está muy bien Aquí está usando este bote como como filtración Igualmente está bien ya que esto oxigena el agua del acuario Y obviamente pues los peces van a estar mucho más a gusto Veanlos ya quieren comer Los gorditos que de hecho los goldfish Siempre siempre van a ser muy muy comelones Yo alguna vez tuve una estanquetina cuando vivía con mis papás No sé si se acuerdan aquellos suscriptores Ya tienen tiempo aquí Aquí tienen una parejita de goldfish Y como pueden ver pues aquí tenemos otro estanque En el cual está en muy buenas condiciones El agua está súper súper cristalina como pueden ver En este tipo de estanques O bueno en los estanques se recomienda mucho la filtración O las lámparas UV Esto nos va a ayudar a prevenir la explosión de alga en el acuario Entonces también es algo que te recomiendo muchísimo Que pues hagas en tu acuario Que pues pongas una lámpara UV Esto va a saber que te va a ayudar mucho mucho A que pues el acuario esté en muchas mejores condiciones A que se vea todavía o a que prevengas mejor el alga en suspensión O que se te ponga el agua verde Pero bueno está muy muy bien el acuario Vean sus golfis también están muy bonitos También tiene una carpita vean Van a crecer muy muy bien aquí tus ejemplares Espero en algunos meses O en el año siguiente me vuelvas a enviar Un video para ver que tal han crecido tus ejemplares Pero están muy muy bonitos Está en excelentes condiciones Muchas felicidades Y bueno el siguiente acuario es de Ricardo Y como pueden ver pues tiene luz azul Espero en él no haya usado azul de metileno En él tiene cebritas Tiene por ahí platis Ok Creo que no tiene filtración Y creo que no la voy a enseñar Ah si tiene por ahí filtro de cascada Y tiene termostato también en la parte izquierda Por ahí lo alcancé a ver Y bueno Está bien el acuario En rasgos generales Aquí a lo mejor lo que yo quitaría es la bomba iradora Esto viene muy bien a lo mejor para las cebritas Pero si tienes otros ejemplares Como por ejemplo los platis O que tengas O quieres meter algún tetrita Pues los va a estresar bastante Ya que estás generando Un movimiento de agua muy excesivo en el acuario Te recomiendo que compres Si quieres tener las burbujas Que compres una bomba La cual sea regulable Para ver cuánta entrada de aire va a entrar al acuario Y así mueva menos el agua Y si no pues también quítala El filtro de cascada El movimiento que te va a generar Va a ser más que suficiente Para que haya un buen intercambio de gases Entre la superficie y tu acuario Y bueno chicos El siguiente acuario es de ceba O cebas supongo Y como pueden ver Es un acuario de escalares También tiene por ahí cardenales Tiene sustrato Creo que es arena de sílice Bueno está muy bien el acuario en general Está de maravilla Y como pueden ver Bueno si es arena de sílice También tiene por ahí su filtro Tiene un termostato también Que bueno es lo necesario Y lo ideal para tener En ese tipo de acuarios Bueno en rasgos generales Perdón está muy bien el acuario Está en excelentes condiciones Nada más que yo Para este tamaño de acuario Ya te recomendaría Que te pasaras a un canister Ya que vendría mucho mucho mejor Dejen quito El audio que se me olvidó Vendría mucho mejor Ya que pues para el tipo de peces Que tienes Las especies que tienes En el acuario Pues te vendría mejor Este tipo de filtración Ya que sería Estaría mucho mejor O le estarías proporcionando Mejor calidad de agua A tus peces Ya que por ejemplo Cardenales Y escalares Si falla algo O empezamos Empezamos a perder Colonia bacteriana O tenemos una filtración Deficiente Con el paso del tiempo Pueden llegar A empezar Los problemas De a lo mejor Que dejen de comer O que también Dejen de estar Este Muy activos En el acuario Que pues Ser más propensos A enfermedades Y aparte también pues Va Vas a ver que pues El agua de tu acuario Va a estar mucho más cristalina Igualmente con el paso del tiempo Entonces te lo recomiendo Muchísimo que Pues trates O te animes A cambiar A una filtración Más potente Que pues en este caso Sería un canister Aparte para el tamaño De acuario Creo que estaría Muy bien Y bueno chicos El siguiente acuario Es de Nisen Y vean Que hermosura Que chulada de acuario Es un monster tank En el cual pues vean Podemos apreciar Excelentes Ejemplares Tenía oscares Tenía vean También un perico Por ahí Una arawana De muy Muy buen tamaño Todos sus ejemplares Vean que bonito está Es la primera vez O de las primeras veces Que yo veo Que hay Un acuario De este tipo Y que está Con excelente filtración Casi siempre Cuando nosotros Tenemos O ponemos Acuarios De este tipo En el O que nos mandan Aquí en acuario De suscriptores Pues siempre Siempre salen Con filtraciones Muy deficientes O nada más Los tienen Con una casa De poder El agua Se ve súper mal Y vean aquí Que diferencia Una excelente Decoración Igualmente Se ve que tiene Un zomp De filtración Y es que Para este tamaño De acuarios Y también Para este tipo De especies Es lo que Sí o sí Debemos de tener Para que estén En buenas condiciones Los ejemplares Vean Está muy Muy bien Equilibrado El acuario Muchas felicidades Está muy Muy bonito Las plantas Pues también Se le dan De maravilla Tiene por ahí Elechos De hecho Yo estoy pensando En bajar La luz De mi acuario Para que se vea Algo así Algo más Amazónico O algo más Sí así De río Que no sea tan Iluminado Y meter Igual A nubias Y lechos Para que Bueno Estos Estas plantas Se dan muy bien En este En este tipo De luz Pero está Muy Ah vean También tiene Una raya No la había visto Está muy Muy bonito El acuario Muchas felicidades Algún día Yo Me gustaría Tener un Un acuario De este estilo O sea Así grandotote Han de ser Unos Mil litros Porque vean Que chulada De acuario Aquí también Hay que Pues obviamente Vean el grosor Del cristal Ha de ser Más de un Centímetro Ha de ser Como de Centímetro Y medio Pero pues Está Muy muy bonito El acuario Pero algún día Amigos Van a ver Que algún día Voy a tener Mi Mi fish room Van a ver Que vamos a hacer Algo así Espero que también Aguante El peso De todos Los acuarios Pero vean Que bonito Está En serio Muchas Muchas felicidades Te felicito Bastante A mí Me da Mucho Mucho gusto Cuando veo Acuarios De este estilo Que Que la gente Les Les pone Mucha pasión En serio Me gusta Bastante Así que Muchas Muchas felicidades Pues Sigue Amando tus peces Sigue Haciéndole Un buen Mantenimiento Vean La filtración Que bueno Que nos Enseño Vean La cantidad De filtración Que él Tiene En En su Acuario Wow Tiene una Gran Gran Cantidad Y vean Una Colonia Bacterina Grande Para un Acuario Grande Que pues Obviamente Va Súper Súper Sobrado Vean La La O sea Está muy Grande La Bomba De su Vida Y vean Por acá Tiene Guppies Que supongo Es el Alimento De De vez En Cuando De los Peces Que bueno Está Bien Él Reproduce Los Guppies Ya saben Que son Muy Fáciles De Reproducir Y supongo Que Los Reproduce Que También Es Súper Súper Válido Y así Se ahorra Una Gran Cantidad En Comida Igualmente Pero Está Muy Bonito El Acuario Muchas Felicidades De Si Quieres Quieres Ir A Seguirme Por All Que También Subo Contenido Así Que Bueno Sin Más Que Decir Adiós